Mucha atención, hace algunos instantes el director de la Policía Nacional entregó detalles sobre la cooperación que está adelantando Colombia con las autoridades de Haití para esclarecer el asesinato, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué dijese el director de la Policía Nacional? Camilo, muy buenas tardes. Es lo veo, Dan Carlos, y amables televidentes. Pues presten atención a este nombre, Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de ese país y quien habría trabajado en la unidad de lucha contra la corrupción, es la persona que habría dado la orden de asesinar al presidente Jovenel Moïse de Haití. Ya se sabe quién ordenó el asesinato. Completamente autor intelectual, en cabeza del complot. Sí, señor. Todo inició, y hay que decirlo, en una reunión de planeación en Miami, donde participaron miembros de la empresa CTU Security Service, Jovenel Solángel, Arcángel Pretel, Tony Triago, Emanuel Zanon y Duvernay Capador. En esa reunión se habló de prestar servicios de seguridad en Haití. Luego, a través de una nueva empresa, compraron los pasajes, llevaron un grupo de 20 personas a Haití para que se unieran con los cuatro que ya estaban allí. Las primeras semanas prestaron servicios de seguridad a personal y poco a poco fue transformándose la misión. Primero hablaron de un supuesto arresto al presidente de Haití y luego este hombre, Joseph Félix Badio, dio la orden de asesinar al presidente de Haití. Los detalles y el paso a paso de cómo sucedió este asesinato lo entregó el general Vargas, director de la Policía Nacional. Viajan cuatro personas a iniciar estos servicios de seguridad desde finales de abril y mayo. Se alojan en un hotel. Luego son contactados 20 personas más que llegan sobre junio. Estas personas se alojan inicialmente en un hotel, prestan servicios de seguridad de agrupos de asiete por varias semanas. Tenemos la información que son tres semanas. Posteriormente, en reunión con Joseph Félix Badio y una persona llamada Ascar, Germán Rivera y Duvernay Capador son informados de que se va a arrestar al presidente, que se va a arrestar al presidente, supuestamente arresto al presidente de Haití. Se comienza la organización y la planeación operacional delincuencial para hacer esto. Está enterado la empresa CTU Security Service, Emanuel Zanón y varias otras personas que ya están capturadas. Se trasladan a una casa cercana a la residencia del presidente de Haití. Inician unas labores de entrenamiento delincuencial. Son conseguidos unos vehículos. Se destinan unas personas para que ocupen diferentes posiciones con esos vehículos y la entrada a la residencia del presidente. Varios días antes, al parecer tres, Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que elaboró en la unidad de lucha contra la corrupción del servicio, con el servicio general de inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. Seguimos en la investigación dando aportes a esta investigación. Bueno, como vemos aquí ya se esclarece el paso a paso de cómo se cometió este magnicidio. Esto se logra gracias a la cooperación de la comisión de las autoridades colombinas que viajó a Haití y lógicamente de todo el trabajo investigativo de las autoridades policiales y judiciales de ese país. Y Carlos Fernando, en las últimas horas, precisamente en Medellín, el presidente Iván Duque habló con los colegas de los medios de comunicación en la capital antioqueña sobre este tema. Sobre este tema que, insistimos, parece de Hollywood. Una película completa. Completa, pero por supuesto el jefe de Estado habló sobre la participación de los exmilitares en este tema. Por supuesto, con base y soportado en las investigaciones y el avance, como lo acaban de escuchar ustedes ya, el desarrollo a Lola Pita, al general Vargas, y se empieza a conocer más, a desenredar esa madeja, todo ese complodo internacional en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El jefe de Estado aseguró que todos los conacionales, por supuesto, tuvieron cierto grado de participación en este magnicidio. Esto dijo el presidente. También nosotros estamos trabajando con nuestra Cancillería y con nuestra Defensoría del Pueblo, la de Colombia, para que se pueda garantizar la protección de los derechos humanos de las personas detenidas en ese país, que tengan sus garantías judiciales. Pero la información que en este momento se ha compartido por parte de la Policía Nacional y por parte de las autoridades haitianas, es que sí hay un grupo de personas que tenían conocimiento del magnicidio y otros que terminaron participando en él. En cualquier caso, la responsabilidad está clara. Y también el presidente hizo un importante anuncio, es que hizo un llamado para que se permita una misión consular y una comisión de la Defensoría del Pueblo con el fin de revisar el estado de salud de los exmilitares colombianos que están detenidos. Existen personas que por todo lo que se ha ido conociendo, tenían conocimiento de ese magnicidio que se iba a perpetrar. Por otro lado, parece que dentro del grupo había personas que habían recibido instrucciones distintas, pero seamos también absolutamente francos. independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio. Y nosotros, por supuesto, estamos colaborando con las autoridades haitianas y todo lo que corresponda, según la ley haitiana, para que se apliquen las sanciones ejemplarizantes, por supuesto se tendrán que aplicar. Las declaraciones del presidente Duque acerca del magnicidio del presidente Betty Jovenel Moïse.